ok pues cómo están mis queridos amigos que creen que hoy tenemos un videíto interesante bueno a mí me causó mucho interés y me gustaría que ustedes lo supieran porque que creen fui a una de estas tiendas que vende cables y bocinas y pues vamos a decir la marca se llama mi fin o algo así y pues iba yo por un cable mi hija y yo hacemos podcast y bueno pero me y bueno pues como nosotros hacemos podcast pues decidimos pues armarnos unos audífonos pero que creen que pues ya les digo fui a la tienda está y estos son los audífonos que usamos normalmente bueno estos son los audífonos que usamos normalmente este lo compré en una tienda de empeños los vendía nuevos de hecho aquí está la cajita y aquí todavía tengo la caja miren ahí se ve el modelo y todo el modelo y todo y bueno pues esta es la caja de estos audífonos y también pues usábamos estos que ya teníamos desde hace un buen rato y pues la verdad es que no servían del todo bien pues si sirven si sirven si funcionan pero pues no como los dorados que acabamos de comprar por lo que mi hija me dijo oye y por qué no compramos unos del mismo color o vamos a comprarnos otros audífonos y le dije pues va vamos a buscarlos y cuando tengamos la oportunidad pues los cambiamos estos audífonos están relativamente nuevos o sea los hemos usado en tres podcast yo creo entonces bueno estos pues si ya teníamos tiempo con ellos y pues ahí están no pero qué creen pues ya les digo ya les digo que fuimos a la tienda a la tienda esa que les comento y por resulta que hay hay una promoción y pues se ve que ya tiene rato la promoción porque pues no se tienen muchos audífonos muchos parecidos muchos 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 de esos y creo me parece ver que también en mi fin o algo así en esa tienda también hay muchas muchos audífonos de estos y la verdad es que me pareció una buena oportunidad para comprarlos y creo que están muy chistos o sea la neta el el audio que sale de y que emana de esas bocinas está muy bueno pues vamos a hacer el unboxing vamos a hacer un unboxing y vamos a ver qué tal si les gusta o no estos audífonos y pues bueno ya les digo que fuimos a esa tienda y que creen éste estos son los audífonos dice ideal para escuchar música control de volumen conector universal 3.5 audífonos on air pues ahí esta pues parece que el modelo es MH5028PR vamos a abrirlos vamos a abrirlos la verdad es que es para solos para que vean que contiene la cajita porque nosotros ya abrimos uno como les comento pues hacemos podcast y abrimos unos para ver que tal que tal funcionaban y pues resulta que antes de comprarlos la verdad cuando vayan a comprar algo a las tiendas de renombre como esta traten de que los empleados de los empleados de la tienda no sé pues tiendas como las de los pagos chiquitos todas esas tiendas pues si les les dejen probar el producto ahí esta y trae un cartoncito otra vez no sé para que sea pero bueno es más caja que lo del producto pero bueno este vamos a abrimos acá y voilà vamos a abrir aquí y y y y pues bueno estos son los como los ven estas bolitas se mueven para que se acomoden a a tu orejita no y pues bueno la verdad es que no tienen bueno nada más son puros audífonos no sé no tienen este ningún micrófono no tiene nada son puros audífonos lo que me gustó es el largo del cable es como de un metro y medio aproximadamente y pues bueno las esponjas de aquí estas están buenas se siente bien lo que no se ve tan bien es es esta telita de aquí como que se ve de poca calidad pero de ahí en fuera todo el el audífono se siente bien se abre de aquí y se abre de acá no para para quien esté bien cabezón y pues bueno y pues bueno este es este fue el unboxing estos son los audífonos la verdad es que no no están nada mal por el costo que tienen me costaron muy muy baratos demasiado diría yo para para el uso que tienen y para como se escuchan está muy muy barato así que pues vayan vayan estos audífonos me costaron 40 pesos si compro los 2 y 50 si compras nada más uno así que pues de todas maneras 50 pesos por unos audífonos así me parece que es está bien y que bueno a final de cuentas para el uso que le vamos a dar nosotros no hay más está muy bueno así que pues bueno yo los dejo porque voy a usar mis nuevos audífonos que se oyen y se ven cool bye